Los creceres así, con esto. Ay, perdón. Y fíjate que siguiendo tú, ¿eh? ¿Esta es la casa de Isabel, no? ¿Aquella? No, sí, se la arreglaron. ¿Oh, sí? No sé cómo es que se llamaba la que tenía aquí. ¿La Santa Teresa? ¡Oh! Aquí quiero ver la blanca. Ah, sí, está bonita, bueno. Igual al estilo de él, pero sí. ¡Sí! Estoy tendiendo, dije. Pero aquí está bien bonito. Eso no está a la vez que salga venimos, ¿verdad? No, esto no está mucho, se lo hicieron. No. 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 No, no, no. 2 1 2 2 3 4 5 6 4 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.